Dios es la de un ser supremo omnipotente, omnipresente y omnisciente, creador, juez, protector y en algunas religiones salvador del universo y la humanidad. El Sobrenatural, único al que se le rinde culto, es responsable de la creación, del universo y del misterio de la existencia. Jesucristo te restaura, te hace libre, quita toda culebra que hay en ti, toda enfermedad de la mente, del cerebro, del cuerpo, del alma, en el nombre de Jesús, rezar, rezarle. Es el nombre que está por encima de todo nombre. Jesús rompe toda presencia, negativa, toda envidia, hechizos, brujería, amarres, vudús, fuera, fuera, ahora mismo, rezar, rezarle. Porque nuestro Señor te restaura, te hace libre, quita todo espíritu del mal, de las paredes, de las puertas, de las ventanas, del suelo, de las calderas, fuera. Mira, no sois bien recibidos aquí, ahora, ahora, quemo, cortando serpiente, cortando lazos, en el nombre de Jesús, rezar, rezarle. Porque nuestro Señor divino tiene algo para ti, su presencia, porque la presencia del Señor está con nosotros, está contigo apoyándote. Nota su presencia, te libera de toda carga negativa, para que puedas descansar en paz, feliz, en armonía celestial. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.